Pro-Five Ice Come on, bro Con Me alegra los días, cada que un mensaje mandas Hace que cada segundo contigo lo valga Bésame, mientras bailan nuestras almas Conéstate conmigo y hagamos una casa en Minecraft Como te explico que tú me encantas Y de solo pensar en perderte me espanta Durmamos juntito y compartamos manta Tengamos un huerto y cuidemos una planta Tú me implantas, tranquilidad Me da tu calor, tú me trámites, va No quiero a otra, solo a ti una mama Alborota los nervios cuando me miras Tú me tienes loco, ya lo notaste Arreglaste mi vida, antes era un desastre Juré no volver a enamorarme Pero contigo a mi lado, eso se hace inevitable Y aún no lo entiendes, mi loca Mirarte a los labios a mí me provoca Reposa los míos sobre tu boca Cuando tú me tocas me subes la nota Y es que en serio tú me elevas hasta el cielo Mi cielo, ya le hablé de ti a mi parcero Pensar en perderte no puedo ¿Por qué? Porque estoy seguro de que te quiero Y hasta aquí, la última transmisión de Lo-Fi Vines Volveremos a transmitir muy pronto Por ahora, eso es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!